Hola, Silvio. Pero yo le doy para voz. Ok. Como un chero que pone... Yo canté una canción de Silvio una vez y él, como... El audio estaba malísimo. Y pone mi imagen y pone la voz de Silvio abajo. Y le digo, ¿qué te pasa? Que van a decir la gente que estoy tratando. Como gasto papeles recordándote Como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas de las ganas Y aunque nadie me ve Nunca contigo Como pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasarte por mí Detenida Te doy una canción Se abre una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción De madrugada Cuando más Quiero tu luz Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor Y si no lo apareces No me importa Yo te doy una canción Si miro un poco afuera Me detengo La ciudad se derrumba Yo cantando La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Porque no te conocen Ni te sienten Te doy una canción Y hago un discurso Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas De matar Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando Y sigo hablando para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra Una guerrilla Como doy el amor Gracias Gracias Gracias